Pero bueno, ya me cansé Deciste que te quiero Ya tantas veces y eso no lo niego Que contigo yo será feliz Tiempo, y ese es el que ya no vuelve Y la niña no sabe que quiere Pues entonces decide sin mí No quiero que vengas con juegos Me digas lo siento Ya aprendí a vivir sin ti Y valoré lo que di Pero si en algún momento Tú te sientes triste Voy a seguir para ti Encuentra a quien te haga feliz Nunca fuiste para mí Y ahí nomás quedó viejo Compadreán ya se la sabe Y bien jalados Y esta Se canta, se baila y se llora Compadreán Y espero que te haya dado Lo que yo no puedo Miles de rosas que adornan tu cuerpo Y estos besos que ya no te di El cuento que escribimos se quedó sin dueño Y al final solo quedé en mis sueños Y no pienso dejarlo salir Yo nunca le ruego a nadie Tengo orgullo grande Pero todo lo perdí Por estar detrás de ti Pero si en algún momento Yo me encuentro triste No espero que estés aquí Otro te hace sonreír Y eso a mí me hace feliz No espero que estés aquí